Mi hija con fecha 27 de este mes, entre las 2 y 3 de la tarde aproximadamente, porque aún no se sabe, en circunstancias extrañas y raras para nosotros, la familia de mi hija falleció. Hasta ahorita no sabemos cómo y en qué circunstancias. Ella se encontraba en Lima. Ella era un efectivo de la Policía Nacional de Perú, que vivía en Lima con su pareja, ya aproximadamente entre un año y medio y dos años. Y en esa circunstancia, en la casa de él, es que ha fallecido. ¿Ustedes han podido conversar con él? ¿Les ha dicho qué es lo que ha sucedido? Mire, prácticamente yo no he conversado nada con él. Él me llamó como a las 3 de la tarde, indicándome que mi hija había fallecido. Yo no trabajo acá, yo trabajo en Noroya. Entonces, lo que pasa es que en el acto yo me vine. He llegado a Lima, a su casa de él, como a las 10 y 20 de la noche. Ya solamente, ya cuando las diligencias preliminares de la Policía Nacional y los peritos habían concluido. Yo prácticamente llegué a cargar a mi hija simplemente. Ahora, se ha hecho un acta policial, una denuncia policial. ¿Qué es lo que especifica y qué es lo que dice? Inicialmente me he enterado así por terceras personas y porque en el sistema de la Policía Nacional está colgada una ocurrencia policial. Que personal policial de la Comisaría de Coma se constituye a raíz de una llamada telefónica, supongo yo, de parte de los familiares de su conviviente, en la cual informan que había habido una ocurrencia por arma de fuego. Eso fue inicialmente la forma y circunstancia que el personal policial se constituía en esa casa. Ahora, en el segundo punto ellos hacen ver que no era impago, o sea, por Pax, no por arma de fuego, sino que a mi hija la habían encontrado colgada, según ellos. ¿Como suicidio? Según ellos, claro. Inventando un suicidio para mí. ¿Por qué le digo esto, señor? Porque mi hija estuvo en la morgue central de Lima casi cuatro días. No le practicaron la necroxia. ¿Según por qué? Porque ella, con fecha 12 de febrero, ella había viajado a España. A España, entonces tenía una presunción de COVID y esto que lo otro. Entonces, ese examen más o menos duraba entre cuatro y cinco días. Llegó el resultado del COVID con resultado negativo para ese examen. Entonces, los médicos legistas de la morgue central de Lima han debido de hacerle la necroxia, pero no fue así. Nos entregaron el cadáver intacto. Simplemente nos dieron un documento de necroxia y otro documento de inmovación que se le había hecho la necroxia. Pero en mi derecho y ante la presunción de mi persona que no había sido así, yo contraté un perito de parte y ese perito de parte ha comprobado que mi hija no ha sido necrociada. Nos los han entregado así. Ahora lo que pasa es que hay... Para mí es algo sospechoso que no le hayan hecho la necroxia a mi hija. Yo no sé qué esconden. Para mí es sospechoso. Y conforme a ley, mi hija ha tenido que haber sido necrociada. Y no ha sido así. Entonces, ¿qué esconden? En Lima, ¿qué esconden?